Buen día gente bonita, pues aquí en una nueva patoaventura de Nanay Diablo Ya sé que todos quieren verme triste y deprimida en la cama y que no salga de mi casa Y la verdad sí lo he hecho como por un rato, pero la verdad ya me aburrí Y el día de hoy me decidí hacer un pequeño viaje, gente bonita Así que una vez más les voy a mostrar otro lugar de Jalisco, sorpresa donde van Con mi mochila, así que me voy de mochilera como siempre Y estoy en la estación del metro porque me voy a ir en camión Ya saben que aquí en México no tengo coche Y pues la verdad me gusta también moverme así, me voy muy a gusto Y pues bueno, quiero relajarme un rato, despejar mi mente Y pues distraerme más que nada, porque la verdad se han dado muy estresada Muchas cosas que no puedo contarles por aquí todavía Algún día se los contaré, claro que sí, pero por el momento no Y pues toca hacer cosas productivas Porque la verdad, yo sé que me quieren ver derrotada, pero yo estoy como la mala hierba Y la verdad, aunque me sigan arrancando, pues sigo creciendo Así que pues, ni modo, gente bonita Así que disfruten de este nuevo viajecito aquí por Jalisco Y siempre que conocen otro lugar más Y acompáñenme pues a viajar Pues va mucha gente en la central, oigan Mucha gente, miren Bueno, ya voy llegando a la central Aquí voy a agarrar el camión Que me va a llevar a mi nuevo destino Ya me dio hambre No sé por dónde, creo que es por allá Y ya encontré el camión de Mazamitla Sí, vamos a ir a Mazamitla, gente bonita Hola, buenas tardes Ya estoy lista, gente bonita Me compré unas galletas Voy a pedir un café Bueno, ya me voy a subir al camión Nada más que no les podía grabar Porque pues traigo las manos ocupadas, obviamente Estoy ya No sé por qué Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video